Se está acercando el final del año dos mil veintidós y estamos presentando los programas más escuchados de nuestro podcast. Gracias por habernos acompañado por tanto tiempo compartiendo estos mensajes valiosos de familia. Pongámonos de acuerdo, ¿verdad? Conversemos y lleguemos a un acuerdo sobre cuál es un punto en el que los dos nos sentimos bien entendiendo que ahora tu cuerpo ya no es tuyo ni el mío es mío. Ahora somos uno solo y estamos llamados a cubrir nuestras necesidades y estamos llamados a ser un solo cuerpo, a ponernos de acuerdo y llenar nuestras necesidades en el área sexual mutuamente. Usted acaba de escuchar un extracto de la conversación que continuaremos teniendo hoy acerca del tema La Intimidad Sexual en el Matrimonio. Nos acompaña Ana Leonor Jiménez, ella es la directora de Enfoque a la Familia Costa Rica que tiene once años de experiencia orientando matrimonios en una de las comunidades cristianas de más influencia en su país. Además de ejercer su profesión como doctora, es madre de familia y una gran esposa. En esta segunda parte de la entrevista que hemos tenido con la doctora Ana Leonor Jiménez, es directora de Enfoque a la Familia Costa Rica. Me gustaría iniciar el programa con una pregunta que nos va a retrotraer al principio. Ana, ¿qué le dirías a Ana Leonor recién casada? A estos montones de jóvenes que vienen a ustedes y recién casados con esa mirada inocente, dicen queremos aprender para hacerlo bien en el matrimonio y principalmente en el área sexual. ¿Qué le dirías a Ana Leonor recién casada? Uy, esta pregunta es interesantísima, interesantísima. Yo creo que le diría que tenga paciencia, que tenga paciencia. A veces, como hablábamos en el programa anterior, llegamos con grandes expectativas de lo que va a ser la vida sexual en el matrimonio y podríamos frustrarnos si en el primer intento o en la primera semana o primeros días de casados no logramos lo que habíamos soñado, lo que habíamos anhelado. Especialmente cuando se trata de dos personas que han decidido guardar su vida, su vida sexual para la persona con quien se casen, ¿verdad? Son nuevos en la materia. Así es que tengan paciencia, tengan apertura para hablar acerca de este tema. Amor, ahí me duele. Amor, eso no me gusta. Amor, sí, esto me gusta mucho. Tener esa confianza para hablar de los temas sin ningún rubor, sin ningún problema. Ahora somos uno solo y podemos construir nuestra vida sexual despacito, con paciencia, sin querer apurarnos. Vamos a tener el resto de la vida para lograrlo. La doctora Sinali, que es una sexóloga argentina, dice que los grandes amantes no nacen, se hacen. Bueno, vamos a tomarnos el tiempo para aprender a conocer a mi esposo, a mi esposa, y poder entender qué es lo que quiere, qué le gusta, qué no le gusta. Y si es necesario, porque hay dudas que tenemos en este tema, vamos a buscar información, vamos a buscar buenos libros que podamos leer, podemos buscar información en enfoque a la familia acerca de cómo debe ser la vida sexual en las parejas, en los matrimonios, de acuerdo al plan de Dios. Así es que a los recién casados y también a aquellas personas que han tenido una vida sexual previa, antes de llegar al matrimonio les digo tengan paciencia, busquen ayuda si tienen que sanar alguna herida, algún trauma que tienen de su vida sexual anterior, para que puedan dedicarse a crecer mutuamente, creando una nueva historia. Van a tener tiempo suficiente. Sí, Ana Leonor, ¿cuáles son los dos mejores consejos que ha recibido en este tema de alguien más? ¿Cuáles serían? Bueno, creo que uno es este que mencionaba justamente, Esteban, de la doctora Sinali. El buen amante no nace, sino que se hace. Esto te quita una carga muy grande acerca de lo que creo que debería ser yo desde la primera noche, ¿verdad?, después de casados. No, tranquilo, tenga paz, disfrute, tenga paciencia, construya esa relación. No hay una receta perfecta porque todas las parejas somos muy diferentes, con necesidades y realidades muy diferentes. Así es que la receta que a alguien más le sirvió no necesariamente nos tiene que servir a nosotros. Somos una nueva pareja, nos estamos conociendo, estamos creciendo en eso. Y la otra parte, el otro consejo que creo que he recibido, que es muy sabio, es que la sexualidad no empieza en la cama, sino que empieza cuando nos levantamos en la mañana y cuando empezamos a coquetear con el esposo, cuando empezamos a enviar señales de que estamos deseosos de tener un encuentro sexual porque eso nos va preparando principalmente a las mujeres porque, como decíamos antes, los hombres y las mujeres somos muy diferentes. Los hombres tienden a ser muy visuales y no importa si han tenido una semana difícil, un día difícil o cualquier problema, cuando ellos se disponen a tener sexo, lo pueden hacer fácilmente, pueden desconectarse. Las mujeres, por otro lado, somos muy emocionales y para nosotros es muy importante la preparación que hayamos tenido durante el día, la parte emocional, si estamos muy preocupadas por esto o por lo otro. Así es que es muy importante que entendamos que para tener relaciones sexuales satisfactorias, placenteras, no empieza en la cama, empieza muchísimo antes, desde que nos levantamos en la mañana y empezamos a soñar con ese encuentro que vamos a tener. Ana, muchas veces los novios que se han guardado, que han trabajado este tema con seriedad, con la idea de vivir una intimidad sexual en el matrimonio, se hacen preguntas, ¿qué debemos llevar a la luna de miel?, ¿qué debemos de estar listos?, ¿cómo responder a mi cónyuge?, ¿cómo hablarle a mi cónyuge en ese momento?, ¿qué reflexión debería tener una pareja lista para casarse para hacerlo bien? Bueno, creo que una parte importante es que si nosotros hemos conversado del tema con anterioridad, que seamos sinceros, que seamos francos de la expectativa, de la emoción que nos causa, el saber que cuando llegue el momento vamos a estar juntos en intimidad, el saber que los dos estamos soñando con ese tiempo es algo hermoso, pero debemos prepararnos y algunas de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es acudir al ginecólogo, para las mujeres es muy importante saber que nuestro sistema reproductor está en perfectas condiciones, que no tengo ningún problema que me vaya a generar dolor, por ejemplo, a la hora de tener relaciones, el saber que tengo una protección, algún tipo de planeación anticonceptiva, para no tener miedo de quedar embarazados, ¿verdad?, desde la luna de miel, que conocemos montones de historias así, entonces, a ver, que si hemos decidido que todavía no queremos hijos, o que vamos a esperarnos cierto tiempo, bueno, hay que pedir consejo médico, ¿cuál es el mejor anticonceptivo que puedo usar de acuerdo a mi situación de salud, de acuerdo a lo que hemos hablado como pareja? Igual el hombre, si tiene alguna molestia en sus genitales, que pueda buscar a un médico para que le ayude a revisarse, a ver si hay algún problema que se pueda tratar, para que no haya alguna frustración al inicio de las relaciones sexuales en el matrimonio. Como hablabas anteriormente, algunas parejas podrán necesitar algún tipo de ayuda, como un lubricante para tener relaciones y que no haya dolor, así es que si quieren llevar un poquito de lubricante para la luna de miel, no hay ningún problema. Creo que depende mucho también de cuál es mi formación, de cuál es el trasfondo del que venga, me voy a atrever a llevar algún tipo de ropa más atrevida, o algún tipo de ropa más sensual, si quiero usarla en el tiempo de la luna de miel, por ejemplo. Eso también se puede llevar y puede que haga que la experiencia sea más satisfactoria también. Y a mí me gustaría terminar preguntando, ¿quiénes o cuáles deberían ser nuestra fuente de información en este tema? Porque hay mucho ahí en las redes sociales, en la web. ¿Cómo filtrar qué es algo que está bien y qué es algo que nos podría afectar en el área sexual como matrimonio? Esteban, eso que dices es importantísimo, especialmente por lo que hablábamos en el programa anterior, acerca de los estereotipos que el mundo tiene, acerca de lo que debería ser el matrimonio y las relaciones sexuales. Es por esto que es muy importante que quienes se están preparando para casarse o quienes están en los primeros años de matrimonio puedan buscar las fuentes correctas para definir los comportamientos, los patrones que se deben tener dentro de la vida sexual en el matrimonio. En Enfoque a la Familia nos gusta tener mucho cuidado, somos muy cuidadosos acerca de los materiales que compartimos. Así es que yo les puedo recomendar sin miedo que ustedes entren a nuestra página y que puedan encontrar algún material que les va a ayudar a entender cuál es el propósito divino en la sexualidad en el matrimonio, porque de ahí se desprende todo lo demás. Es entender que este regalo nos lo ha dado el Señor como una forma para alcanzar su gloria, como una forma de conectarnos íntimamente, espiritual, física, emocionalmente. Es un regalo maravilloso que el Señor nos ha dado. Si usted puede acceder a algún pastor o algún consejero matrimonial en su iglesia, búsquelo, háblele del tema. Puede buscar a un consejero en Enfoque a la Familia también que le va a hablar desde una perspectiva cristiana cómo debe ser una sexualidad saludable dentro del matrimonio. Tenemos que ser muy celosos acerca de cuáles libros leemos, de cuáles revistas leemos, de cuáles programas escuchamos, porque muy fácilmente podríamos caer en la trampa de creer que ciertas prácticas sexuales, como están de moda, como todos lo hacen, bueno, debe ser algo normal, algo que se puede hacer sin problema. Busque siempre consejeros cristianos, busque siempre un material cristiano y lea la Biblia. La Biblia también tiene toda la información que necesitamos para poder regir nuestra vida sexual, el saber que nos debemos el esposo a la esposa, el saber que estamos para amarnos, para cuidarnos, para protegernos. Todo eso hace que tengamos un contexto sano de cómo vivir nuestra intimidad sexual en el matrimonio. Qué hermoso es dialogar con alguien que domina el tema y enfoque a la familia. Costa Rica ha hecho un trabajo extraordinario preparando un curso prematrimonial. Si usted quisiera llevarlo, vaya a enfoquealafamilia.com barra inclinada prematrimonial. Lleven este curso. Aún he recomendado algunos matrimonios recién casados que nunca tuvieron una preparación, que lleven el curso porque les va a ayudar a poner un buen fundamento. Ana, mil gracias por habernos acompañado en el programa el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias porque espacios como este son indispensables para que las parejas jóvenes, las parejas recién casadas, incluso a veces las parejas con varios años de casados, puedan encontrar una luz, una luz que los oriente a cómo vivir plenamente su vida sexual. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos han escuchado en este podcast. Siempre es un privilegio poder acompañarles y capacitarles para que su familia crezca y sea edificada en Cristo. Se despide Esteban Porras. Para mí es un privilegio poder haber estado con ustedes. Y para mí siempre es un gusto acompañarle acá en Enfoque a la Familia. Nuestra meta es ayudar a las familias a mejorar en Cristo Jesús. Te habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!